Una más, una más Para toda mi gente directamente Desde Santiago de Chile Mira baby, para ti Baby, baby Baby vente pa' la calle que nos vamos a perrear Sabe que no tengo freno y nos vamos a parar Hoy nos vamos a vacilar Tú y yo Baby vente pa' la calle que nos vamos a perrear Sabe que no tengo freno y nos vamos a parar Hoy nos vamos a vacilar My love Ella me tiene envuelto en esos ojos color miel Su figura que me tapa me derrito en esa piel Le pregunto todos los días si pasamos a otro nivel Después de un beso en la boca me dice que somos clientes Supieran tus amigos que te tengo yo pa' mi Pero tenlo en secreto que mejor funciona así Tú puestas pa' mi y yo puestas pa' ti Le pregunto perreo pa' la mami pa' que baile Dale hasta abajo si tú tienes amiga Kylie Rompe las caderas, rompe el piso como nadie Súbele el dj que esta noche esta que alde Si te gusta si te pongo así súbele al beat Dale hasta abajo y dile a tu amiga Kylie Acércate un poquito y no pierdas el aire Rompe 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 Tra-Tra-Tra-Tra Kylie 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 Mami vente pa' la calle que nos vamos a perrear Sabes que no tengo freno y nos vamos a parar Hoy nos vamos a vacilar Tu y yo Mami vente pa' la calle que nos vamos a perrear Sabes que no tengo freno y nos vamos a parar Hoy nos vamos a vacilar ¡Mailo! Ella pide que le caile 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 Ella pide que le caile Este fue Víctor Cobal Víctor Cobal No se le olvide El único inigualable Directamente desde Peñalole 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 Directamente desde Peñal